Para vos, maestro, profe, no podes enseñar nada boludo, que vas a enseñar pero tú, anda lavar la ropa Las palmas ya, 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 manos ya arriba, 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 manos ya arriba, eh, eh, manos ya arriba Este es el tema y la danza de, la tienes chiquitita, así que las mujeres que levanten la mano a la que dicen que los hombres la tienen chiquitita, así que Chi 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 chiquita la tiene chiquita 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 chiqu Todas las manitos bien arriba, quiero ver Todos los manitos por arriba necesitan Palmos arriba, palmos arriba Que no se vuelva la nica, la nica Manos arriba, eh Manos arriba, eh Manos bien arriba Manos bien arriba Hey, hey Chiquitita, chiquitita, chiquitita El gordo la escribe Chiquitita, chiquitita, chiquitita El gordo la escribe No la tiene chiquitita porque acaba de conquistar a su novia Y su novia la no quiere dejar porque no la debe tener chiquitita Y no hablemos de jardín Ella la tiene chiquitita pero gruesa Rompeme Torneme Haceme tuyo, no me hagas tuya, tuyo Me podés encontrar en el parque San Martín De 19 a 22 horas Ya saben chicos, esta es la danza de latina chiquitita Para la banda de Mixer Zone, que hace mucho que no No la ponen porque la tienen chiquitita Estos son todos bicicletas nuevas, no pichan nunca